Primero era una biografía, y a mí me parece que todavía estoy muy joven para eso. Me parece que tenés una carrera muy corta de apenas cuántos años. 40 años. 40 nada más, me parece que para biografía hay que esperar. Quisiera la parte clásica, sería más. Exactamente, si le sumamos los estudios de piano. Sí, sí, yo fue muy chiquito. Pero... ¿Qué significado tienen las canciones de Spireno? O sea, la belleza está ahí, y el que quiera ir un poquito más puede, claro. ¿De dónde trata esto? Lo lindo del libro es que cada uno también le puede encontrar, como a tus letras, que muchas veces se pueden acomodar e interpretarlas como uno las quiere interpretar. Sí, claro. Todavía hay gente que dice que bajuía las piedras desde una novia muerta mía. Exactamente, claro. Entonces, bueno, una historia... Todos creímos una vez que la novia estaba muerta y quería salir del... Del cajón. Pero no fue así. No, no, hasta que vino Tarantino y lo firmó en Kirchville. O sea, una más que te afanaron sería. Sí, sí. Llega, yo creo que en el momento justo, como Vicenzaños, con todos los músicos para hacer esto, vamos a llegar al Colón en el momento justo. Ahí llegamos. Bueno, es una historia de amor, es una historia de no asfixiar el espacio, de mi visión de lo que se llama arte, que todavía no la comprendo como no comprendo el infinito. Pero sí comprendo que sin aire no hay música y que solamente en este planeta, gracias, hay música. Es un fenómeno local, no es un fenómeno universal. Y habla de que para que esto suceda tiene que haber dos, uno que toque y uno que escuche. Y en el medio puede haber cosas que modifiquen mi sonido. Lo digo en el libro, pasa una ambulancia y cuando la escuchás, viene un tono y cuando se va, baja uno o dos tonos. Y no es porque la ambulancia se desafine, es porque la distancia y la velocidad cambian el sonido. Es como si estuviera haciendo una canción y uno que viene y a mitad de lo que es esto, tuve conciencia de que quizás era interesante y lo podía sacar. Y quizás a la gente que realmente quiere saber de dónde vienen las influencias, los códigos, las pistas, es acá. O sea, incluso hay una parte científica porque el espacio, la distancia y los fenómenos físicos son muy importantes. Entonces, hasta el punto de que yo veo que las líneas paralelas se tocan y todos sabemos que eso nos pasa. Pero mi obra pasa.